Pero ahora sí nos arrancamos justamente con Maribel Guardia porque pues habla de ella poder ser la intermediaria entre Ana Bárbara y su madre. Están distanciadas, han tenido pues problemas muy serios que las mantienen alejadas y Maribel, teniendo buena relación con ambas, dice pues quizá yo pueda ayudar. Unidas por la amistad y también por el dolor de la pérdida de un hijo, la señora Lourdes, mamá de Ana Bárbara y Maribel Guardia, mantienen una estrecha relación de amor y confianza que le permite a Maribel opinar sobre el distanciamiento que actualmente existe entre la reina grupera y su madre. Ahora que fui a Chiapas, ella está ahí un rato en Chiapas, pero yo las adoro a las dos, a Ana Bárbara y a ella. Trato de aconsejarlas con todo el amor porque lo que quisiera es que estén juntas, que nadie haga discordia en la relación entre una madre y una hija y que Dios las bendiga en este proceso tan difícil que están viviendo, porque cuando salen problemas a la luz pública, pues se sufre mucho. Y yo no quisiera que ninguna de las dos sufriera porque las dos son mujeres maravillosas, grandes amigas para mí y grandes madres, las dos. Aunque desea una pronta reconciliación, mantenerse al margen es lo más prudente y respetuoso para el proceso que cada una vive. Todo tiene un proceso en la vida, las cosas no se pueden forzar y todas las cosas cuando te lastiman cada una a su manera, necesitas un proceso para sanar y hasta que eso pase es cuando puedes buscar a la persona. Pero de que se aman, se adoran, las dos, cada una por su lado, las palabras de una para la otra son de amor, de un amor inmenso, de madre e hija. No, yo no me puedo meter, pero sí puedo meterme para aportar, no para separar, para aconsecarlas con todo el amor que les tengo a las dos. Y porque nunca, nunca debes de meterte entre una madre y un hijo. Yo creo que esas son maldiciones que te caen en la vida. Qué señora tan centrada, tan ecuánime, quizás que sobre todo tan buena. También intencionada, ¿no? Ella dice, claro, teniendo muy claro su límite, diciendo no me voy a meter, pero sí quiero sumar. O sea, el hecho de que ella hable de que ambas partes, desde el dolor, no dejan de sentir amor una por la otra. Sí, pero al verse con la mamá de Ana Bárbara, entiendo que escucha esa versión, también faltaría la otra, porque es así, ¿no? Es tu versión, la otra versión y la verdad, o cómo es que dicen, pero de pronto escuchar todas las partes... Tu verdad, mi verdad, nuestra beldad. Nuestra beldad. Y luego falta la neta del planeta. Exacto, pues es que todo es de perspectivas, entonces a veces escúchalas y tú dices, no, pues tú tienes la razón, no, pues tú también. Entonces, ¿cuál podría ser el punto intermedio? Es ahí la negociación. A veces, como sí dice Maribel, pues tiene que pasar tiempo. Un proceso. Un proceso, también para que se extrañen, para que luego la mente te empiece a recordar todo lo bonito, y a veces lo bonito pesa más que lo feo. Pero tú lo decías ayer, Ica, y me dio que pensar, en verdad, no podemos dar por sentada la vida. No sabemos cuánto tiempo tenemos en este mundo como para decir, bueno, en mi proceso. Pero también hay que respetar justamente eso, si yo todavía no me siento bien como para hablar contigo y hacer borrón y cuenta nueva, o hablar y cuenta nueva, híjole, es complicadísimo. Sí, así es, el tiempo dirá.